Los juzgados de Almanza son el epicentro informativo en el día de hoy y es que los seis detenidos por la Guardia Civil en relación al asesinato de un camionero en Caudete se encuentran prestando declaración en el juzgado de instrucción número 2 de la localidad albaceteña. Los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2014 cuando en la carretera nacional 344 en las afueras de la ciudad albaceteña de Caudete aparecía asesinado a tiros y cuchilladas un camionero de 40 años que circulaba con su camión cargado de naranjas. Bajo fuertes medidas de seguridad los arrestados han llegado pasadas las 10 de la mañana a los juzgados de Almanza donde prestan declaración a espera de la decisión del juez de instrucción. Calle Duty State, un Plgreso, un documental de enm scared... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!